Es verdad, es verdad Maxi, la U está en debe en cuanto a la bolsa de minutos. El conjunto crema estaba sumando con tandazo, incluso Jan Ferrari hace algunas semanas atrás en una conferencia de prensa manifestaba que el tema tandazo incluso ha repercutido negativamente en la U porque ellos ante una convocatoria de la selección juvenil lo mandaron a tandazo pero ha llegado lesionado, una lesión seria, tiene para tres a cuatro meses tandazo. O sea, hay otros muchachos que justamente en la última oportunidad que Enzo Gutiérrez habló con nosotros este viernes que nos dio una exclusiva para el canal del fútbol, manifestó que justamente están buscando otras opciones que deben salir hoy definitivamente en la lista. La U tiene 225 minutos en la bolsa, o sea, es poco, es poco para lo requerido, para lo requerido definitivamente en este año, atención que para este año 2022 para la bolsa son 765 minutos en la apertura y 1020 en el clausura, ¿no? Y la U tiene los minutos que hemos mencionado definitivamente tiene que sumar, bien lo dice Maxi, así como la U, hay varios equipos que están descuidando este tema y luego al final del torneo se ponen las pilas, se empiezan a ubicar a los juveniles, a los sub-20 por necesidad, ¿no? Y a mí me parece que debería ser esto equitativamente repartido y calculado por los técnicos para irlos distribuyendo los minutos y los jóvenes valores en los diversos partidos y no tener que de repente poner de un porrazo en los partidos finales a varios jugadores juveniles.